¿Qué tal amigas y amigos de tu momento neoyorquino? La diva, Fior Marte y un servidor de Giovanni Jerez en compañía del mejor actor, el actor 2011, José Manuel Rodríguez, la diva. ¿Cuáles son los personajes de la diva? El piolo, Smith Peinado, Condón Orlando, el sexólogo. Que es humorista, Fior, es comediante, es director teatral, actor de teatro, o sea, una estrella. Es lo que más me interesa, actor de teatro. Así es, ¿no? Y que hago el papel de la diva, que hago competencia contigo en cualquier momento. Espérate, yo quiero rápidamente, Fior, antes de tu primera pregunta, que me hagas un poquito de la diva, pero al final de esta entrevista. Dale, Fior, con tu pregunta, dale con tu pregunta. No, mi amor, cuéntame, que si yo te cambiaría esto, o sea, este premio que tú tienes en las manos, ¿qué tendría yo que darte a cambio? Bueno, yo veo que tú tienes el derecho divino y el izquierdo también, entonces vamos a tener que analizar por cuál de los dos yo me decido. ¡Qué rico es ser mujer! José Manuel, José Manuel, hay una queja, hay una queja constante sobre ti con relación a tus personajes, y quizás nunca se te había dicho, pero la Anañaredo se ha quejado porque según ellos tú lo discriminas, o sea, tú discriminas a esas personas. ¿Quiénes son los de Anañaredo? La Asociación Nacional de Ñatos de la República Dominicana. O sea, ellos dicen que tú nunca has hecho un personaje de Ñatos, entonces yo quiero que tú me hagas un, por ejemplo, la diva, el personaje que tú haces, pero, 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 pero como Ñata, Ñata. Yo creo que yo he hecho un personaje de Ñatos, hay una obra llamada, vamos, Arnelo Parado, y yo he hecho una popola, una popola. Una popola, una popola, una popola, yo hago un personaje de Ñatos. Ok, 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 ok. La obra teatral, Mis Tres Suegras. Así es. Oye, me oí, escuché por radio que tú fuiste a Santiago a tus últimas funciones, invertiste 200 mil pesos. 330 para ser exactos. Los recuperaste. Todavía no he llegado a los cálculos con el teatro, pero creo que no, creo que me voy a quedar piquerita. Mi amor, ¿tú no quieres una cuarta suegra por 100 pesos? Ay, la mía yo te la vendo, mira, yo te la regalo. Tú sabes que yo siempre he dicho que el peor vino que puede beber un hombre es el vino de la suegra. Y yo creo que ya yo no necesito más suegra. Sí, de 40, ese dinero menos. El elenco, el elenco rápidamente de mis tres suegras. Jacqueline Estrella. Estrella. Carla Hatton. Estrella. Evelina Rodríguez. Patricia Muñoz, que fue nominada también en El Casandra este año. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, tu nuevo proyecto, ¿cuál sería? Bueno, ahora mismo estoy en un proyecto con Alfonso Rodríguez, teatral. Vengo con la obra de Robertico que se llama Prefiero un marido infiel. También para septiembre voy con una obra de Woody Allen en Bellas Artes, producida por Juancito. Es decir que hay muchas obras porque lo mío es hacer teatro. Ya, ya. Bueno, y esta pregunta no se puede quedar. Si a ti te pagarían el triple de lo que tú ganas actualmente, ¿tú dejarías la actuación por trabajar construcción? Definitivamente a mí no me están pagando nada por el teatro. Entonces, casi siempre yo salgo perdiendo cuando produzco teatro. Y uno hace el teatro por amor al arte. Y es literal lo que estoy diciendo. Así que si me pagarían tres veces lo que estoy ganando, le diría que no, porque como quiera yo no gano nada. Bueno, por último, un chismecito con el personaje que tú caracterizas de mujer o de homosexual. Uy, qué chipero. Muy buenas, yo soy la diva, la focante, la boluda para los momentos neoyorquinos. Estoy transmitiendo para todos ustedes. ¿Cómo que se llama la entrevistadora aquí? Fior Marte. Fior Marte. Estaba haciendo fuigiti, fuigiti, paquiti, paquiti, con guaso, brazo, van. Lo vi yo. Bye, bye.